Este viernes conversamos con el Seremi de Medio Ambiente Pablo Sepúlveda quien nos comentó referente al programa de recambio de calefactores en la comuna de Cauquienes en la zona urbana las personas que se quieran acoger este beneficio tienen plazo hasta el 18 de junio para postular Partimos saludando al Seremi de Medio Ambiente de la región del Maule Pablo Sepúlveda que tiene la gentileza de conversar con nosotros hoy aquí en cauquenesnet.cl Hola Patricio, un gusto estar con ustedes, obviamente la espera también significa el esfuerzo que ha hecho también por hacer este contacto, así que agradecido y ningún problema de esperar a poder contactarnos con la gente de Cauquenes. Seremi, entramos en materia, cuéntenos en qué consiste este programa de recambio de calefactores en la región del Maule y puntualmente en cauquenes. Bueno, efectivamente la gente un poco ya va conociendo lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente pero siempre es importante recalcarlo. Uno de los principales problemas que tenemos, uno de los principales problemas ambientales que tenemos en el centro sur de Chile es justamente la contaminación atmosférica que se ve reflejada justamente por estos días en donde empieza el frío a reciar en nuestras ciudades. Vemos que nuestras ciudades se van cubriendo de una capa de smog que es evidente y es por eso que como Ministerio nosotros estamos enfocados justamente a abordar esa problemática. Fíjate Patricio que al año en Chile mueren cerca de 4.000 personas por enfermedades respiratorias asociadas a la mala calidad del aire. Por lo tanto es una temática que no es tan solo ambiental sino que también es una temática de salud pública, es un tema sanitario, por lo tanto como Ministerio nosotros nos enfocamos justamente en abordar esa problemática y una de las formas de enfrentarla es a través de mejorar los sistemas de calefacción. ¿Por qué? Mucha gente nos pregunta, oye pero ¿qué tiene que ver cambiar los sistemas de calefacción con la contaminación atmosférica? Lo que sucede es que en el centro sur de Chile, desde O'Hillings hasta Coyhaique, el problema de la contaminación atmosférica está básicamente vinculado al uso de leña en la calefacción domiciliaria. 80% del problema está asociado al uso de leña en la calefacción domiciliaria, al uso de leña irregular, al uso de leña húmeda en la calefacción domiciliaria y otros productos como el carbón u otras cosas que se utilizan para calefaccionarse en las viviendas. Por lo tanto, ahí es donde se enfoca el problema y por lo tanto, nuestra forma de intervenirlo es justamente mejorar, mejorando los sistemas de calefacción en las viviendas y es por eso que se desarrolla el programa Recambio de Calefacción. Bueno, es una realidad que llegado el invierno en Cauquienes como en otras ciudades de la región, estas están cubiertas de humo en la tarde, en la mañana y esto sin duda que trae efectos en la salud, sobre todo en época de pandemia. Sí, justamente, fíjate que en la región del Maule, Patricio, nosotros tenemos dos planes de descontaminación grandes, el primero que fue oficializado en el año 2016, que atiende a la realidad de la ciudad de Talca y de Maule, posteriormente el año 2019, ya en diciembre del 2019 pudimos sacar adelante el plan de descontaminación del Valle de Pulicó, que son seis comunas, y obviamente lo que quisiéramos nosotros a futuro como una proyección es poder desarrollar un solo plan de descontaminación para todo el Valle Central de Maule, porque el mismo problema que tenemos en Talca lo tenemos en San Clemente, lo tenemos en San Javier, lo tenemos en Parral, en Guepas Buenas, en todas las ciudades del Valle Central de la región del Maule. Y básicamente asociado, de nuevo, al uso de leña en la calefacción domiciliaria. Es por eso que nuestros planes de descontaminación han incorporado dentro de su estrategia el programa Recambio de Calefactores, que como bien tú dijiste al principio, por primera vez, o sea, por segundo año ya, la verdad es que es por segundo año que extendemos el programa Recambio de Calefactores a la comuna de Cauquenes, la gente recordará que el año pasado también hubo un programa Recambio de Calefactores en Cauquenes, y este es el segundo año, así es que el llamado y la invitación a todos nuestros vecinos en Cauquenes a ingresar a la página www.recambiodetalefactores.cl y hacer su postulación, ya hasta el minuto llegamos cerca de 380 postulaciones, el proceso de postulación se cierra el día 18 de junio, así que todavía no nos queda de tiempo, pero invitamos a todos los vecinos a que lo hagan prontamente, porque ya tenemos una buena cantidad de postulantes. ¿Cuáles son los requisitos para que la gente pueda postular a este programa de recambio de calefactores? Bueno, como ya les contextualicé el problema de calidad del aire, y les comento también que a raíz de ese problema nosotros desarrollamos estos programas de recambio de calefactores, lo importante hoy día es entender primero, que lo que busca el programa de recambio de calefactores es mejorar la calidad de la aislación en las viviendas, y obviamente disminuir la cantidad de material particulado que se está emitiendo a la atmósfera. ¿Cuáles son los requisitos para postular al programa de recambio de calefactores? Primero, ser propietario de un equipo de calefacción que sea poco eficiente y altamente contaminante, y aquí estamos hablando de equipos de hechizos hasta calefactores de cámara simple, pasando por estufa de leña, cocina de leña, salamandra, equipos de hechizos como dije en un principio, y obviamente calefactores como los que generalmente se le asocia a la marca bosca o amestis, que sean antiguos y que ya están un poquito dañados. Todo ese alineo de equipos son factibles de hacer la reposición. Lo importante, de nuevo, es que la persona que postula sea propietario del equipo y además que ese equipo esté instalado en la vivienda. No nos sirve un equipo que esté en otra parte, que no esté en uso. Lo que nosotros buscamos es retirar los equipos que estén en uso. Tercer requisito es hacer un copago de 60.000 pesos. Y el cuarto requisito es que la persona tiene que vivir en el área urbana de las ciudades. ¿Ya? Cuando uno ingresa a la plataforma www.recambiocalefactores.cl, hay un polígono definido que es el área urbana de las ciudades de Cauquenes, particularmente para la gente de Cauquenes, que es la que está afectada a poder ser factible postular al recambio de calefactores. Como les dije, esos son cuatro requisitos fundamentales y obviamente en la plataforma posteriormente se les piden otros antecedentes que nos permiten a nosotros categorizar y priorizar quiénes obtienen el beneficio por sobre otros. ¿Qué tipo de equipos son los que las personas pueden cambiar? Bueno, como te decía al principio, nosotros hacemos recambios de calefactores. Desde equipos esquizos tienen que ser a leña. Todos los equipos que nosotros recambiamos son a leña. ¿Ya? Palamandra, estufas, cocina, leña incluso, y equipos de hechizos que se usaban antiguamente. Mira, para contarte un dato, Patricio, hemos sacado de algunas viviendas incluso estos equipos que se hacían antiguamente, equipos de calefacción que se armaban con estos tambores de lavadora redondos, justamente, aceite, todo ese tipo de cosas nosotros efectivamente lo incluimos dentro de nuestro programa de recambio porque efectivamente sabemos que muchas veces las condiciones en las que se calefaccionan las viviendas son bastante artesanales y son justamente esos los equipos que más contaminan. Así que lo que buscamos es ese dato. Oye, y otro dato más, Patricio, que es bien importante porque la gente generalmente lo pregunta. Para postular este programa, nosotros no solicitamos ni registro social de hogares, ni ficha de protección social, ni ningún antecedente socioeconómico, porque esto no es un programa... Puntualmente eso quería preguntarle, ¿hay que estar en algún registro, tener ficha a casa o pertenecer a algún porcentaje de población más vulnerable? Justamente. Esto no es un subsidio económico, sino que es un subsidio ambiental, por lo tanto no tiene restricciones respecto a la condición socioeconómica de la persona. Cualquier persona puede postular siempre y cuando cumpla los cuatro requisitos, ¿cierto? Tener el equipo instalado en la vivienda, que el equipo esté en uso, estar dispuesto a hacer un copago de 60.000 pesos y que la vivienda esté dentro del área urbana de la ciudad en que tenemos programa de recado. Usted dijo que las personas seleccionadas deberán poner un copago de 60.000 pesos, pero ¿cuál es el costo de los equipos que ustedes entregan? Sí, mira, justamente, súper buena pregunta. Lo que pasa es que esto es un subsidio, no es un beneficio, es un subsidio ambiental, por lo tanto tiene que haber un copago, que además ese copago a nosotros no nos permite incrementar la cantidad de equipos que cambiamos. Los recursos que nosotros obtenemos para el desarrollo de este subsidio ambiental lo aporta en buena parte el gobierno regional del MAULE. El año pasado nos aportó 2.500 millones de pesos, nuestro ministerio puso 500 millones más, y con el copago se incrementa cerca de 140 o 150 millones más. Eso nos permite nosotros alcanzar una meta que tenemos establecida dentro de los planes de descontaminación para la ciudad en donde tenemos planes de descontaminación, que corresponde al 10% de la matriz de calefacción de la vienda. Sin eso no podríamos alcanzarlo, además, obviamente, el costo, y quiero aquí sincerar bien los datos, el costo de los equipos que nosotros entregamos son muy por sobre al copago. Un equipo de calefacción que nosotros estamos entregando, un equipo APELE, tiene un costo cercano a un millón, un millón doscientos mil pesos. Por lo tanto, el copago es bastante bajo en relación al costo final del equipo. Y esa es una reflexión que a nosotros nos importa también tener en consideración, porque lo que buscamos nosotros, de nuevo, es que esto se convierte en, o sea, que sea efectivamente un subsidio ambiental y no sea un subsidio económico, y por lo tanto, el copago así está pensado, para que nos permita, por un lado, incrementar la cantidad de equipos que hacemos en recambio, y por otro lado también que esto no sea un beneficio, sino que un subsidio. El plazo de postulación es hasta el 18 de junio, pero ¿en cuánto tiempo más hay una resolución? Bueno, como tú bien sabes, Patricio, a todos nos ha afectado de una u otra manera la situación del coronavirus, y a nosotros como institución también, hemos explicado nuestros protocolos, nosotros contemplamos dentro del programa de recambio de los factores que posteriormente al proceso de postulación, una vez que cierra el proceso de postulación, inicia el proceso de validación, en donde un equipo de nuestro ministerio, que está contactado para hacer esta función, hacen un proceso de validación en cada una de las postulaciones que salen seleccionadas, preseleccionadas. O sea, van a cada uno de los domicilios. Ahora, en esta oportunidad, con la pandemia encima, nosotros hemos modificado un poco nuestros protocolos, evidentemente, creemos todavía, estamos bien afinándolo todavía, creemos que no van a entrar a la vivienda nuestros palidadores, pero sí van a estar chequeando una a una por casa, afuera de la vivienda, que efectivamente los equipos estén instalados, y vamos a buscar la modalidad para que así se pueda registrar. Por lo tanto, ¿cómo nosotros nos aseguramos? Es porque nuestros validadores van a cada una de las casas a cerciorarse de que efectivamente el equipo estén instalados y estén en uso. Ahora, un dato que es bien importante, Patricio, que tiene que ver justamente con el tema del copago, para que a nadie le vaya a pasar, el copago se exige única y exclusivamente cuando la persona, el beneficiario está seleccionado. Ojalá no vaya a pasar que antes no haya recibido nadie un llamado de alguien que le está diciendo oiga, para que usted postule al recambio tiene que hacer el copago. No. Una vez que esto está seleccionado, es que nosotros efectivamente solicitamos el copago. Hay personas que consultan si hay que entregar los equipos antiguos. Sí, efectivamente. Creo que no lo comenté tan explícitamente. El programa de recambio de calefactores lo que busca es retirar los equipos poco eficientes y altamente contaminantes de la matriz de calefacción. Eso significa que no tan solo les pedimos que lo saquen, sino que nosotros nos llevamos a ese equipo y ese equipo se chata risa, para que no se vuelva a utilizar. ¿Ya? Eso también es algo importante. Por eso que, cuando una vez iniciamos el proceso de validación, cada uno de los beneficiarios tiene que firmar un documento, una declaración jurada, que el equipo es de su propiedad. Ahora, otro dato importante aquí, que siempre lo preguntan, Patricio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la casa en donde yo vivo no es mía, es arrendada? Sí se puede postular también que el equipo queda siendo suyo. Por lo tanto, si usted obtiene el subsidio, usted se lo gana. Nosotros le instalamos el equipo y usted cuando, eventualmente, si se cambia de casa, arriendo a otra casa, usted se puede llevar ese equipo. Ahí ya es tema usted que hace con el equipo, sin embargo, lo que nosotros atendemos es que, efectivamente, el equipo queda en propiedad de la persona que lo busca, que lo postula. ¿Cuántos cupos hay en la comuna de Cauquienes, Ceremi? Para el caso de Cauquienes, tenemos un cupo de 185 recambios, sin embargo, todo eso, ese dato todavía está, veremos, depende de cuál es el valor de compra final que nosotros obtenemos en mercado público. Siempre con una economía de escala, mientras más compramos, más baja el costo y eventualmente se incrementa también el número. Pero debería bordear 180, 190 equipos para Cauquienes, que fue más o menos el mismo número que tuvimos el año pasado. Ahora, aquí hay otra precisión importante. ¿Sí? 190 postulaciones hubo el año pasado, o sea, 190 beneficiarios hubo el año pasado en Cauquienes, sí, efectivamente. 190 beneficiarios, el proceso fue muy similar, el periodo de postulación también fue bien acotado por un mes, también. La verdad es que nosotros teníamos más dudas del año pasado respecto a cómo se iba a desarrollar el proceso de postulación porque era el primer año que llegaba el programa a Cauquienes y en esta oportunidad ya tenemos, como te decía al principio, tenemos cerca de 380 postulaciones, así que ya estamos cubiertos en buena parte. Ahora, otro dato importante para la gente que viene a estar escuchando y viendo en Cauquienes. Hoy día tenemos efectivamente 390, 380 postulaciones de Cauquienes. Sin embargo, hay que recordar que nuestro programa de recambio de los factores tiene dos modalidades. una es optar a un equipo a PL y otra modalidad también que es mucho menos cantidad pero que es importante recalcarlo es que también la persona puede optar a cambiar un equipo a kerosene, a parafina. Y justamente en esa línea, la línea kerosene, tenemos muy pocas postulaciones en Cauquienes y hacemos la invitación a todos quienes quieran hacer esa postulación, también pueden hacerlo en este minuto, todavía nos faltan un equipo por cubrir en la postulación a kerosene, así que es un datito que se los dejo a propósito como un dato clave justamente en tu programa para que efectivamente la gente pueda hacer una postulación y que termine obteniendo el subsidio. Una pregunta reiterativa la gente a través de las redes sociales es si hay que entregar los equipos antiguos para acogerse a este beneficio del recambio de calefactores. Sí, bueno, generalmente es un punto bien interesante porque yo sé que yo efectivamente yo también tenía en mi casa en Colbún tenía en algún minuto una salamandra muy bonita de fierro fundido que obviamente era casi una reliquia familiar. Sin embargo nuestro programa no permite que la persona se quede en su poder con el equipo antiguo lo que tenemos que hacer nosotros es retirar a esos equipos se hace además un registro para Contraloría de que esos equipos se chatarrizaron y se llevan a Santiago a una fábrica o sea, una recuperadora de metales que es Gertabasa. Todos los equipos son retirados y chatarrizados. No hay posibilidad de no entregar el equipo yo sé que mucha gente tiene un apego también personal con algún equipo de calefacción tal vez algunos son muy bonitos son reliquias como te dije reliquias casi históricas mucho particularmente las salamandras de fierros forjados son muy bonitas sin embargo este programa lo que busca es retirar esos equipos de la matriz de calefacción y que no se vuelvan a usar nunca más. Seremi hacer hincapié en que el copago es de 60.000 pesos pero los equipos tienen un costo comercial por sobre el millón de pesos son equipos de alta gama. Sí el copago mira la verdad es que nosotros desde el ministerio no nos referimos mucho al valor monetario del equipo sino que al valor ambiental que tiene al beneficio ambiental que significa también para nuestra ciudad particularmente en Cauquien no tenemos un plan de descontaminación pero eventualmente vamos avanzando hacia quiero contarle estamos haciendo bastante gestión en términos de conocer cuál es la condición de calidad del aire en nuestra ciudad y es por eso que este año particularmente estamos instalando una estación de monitoreo de calidad del aire en el recinto de desarrollo rural de la municipalidad que está en la ciudad ya el equipo está instalado es un container completo con instrumental que nos permite conocer cuál es la condición de calidad del aire diariamente en la ciudad y seguimos avanzando tenemos entonces ya una estación de monitoreo de calidad del aire tenemos el programa de recambio de calefactores instalado y obviamente vamos a avanzar hacia seguir desarrollando estrategias para mejorar la condición de calidad del aire fíjate que no tenemos el problema por ejemplo de enfermedad respiratoria tal vez no lo logramos comprender la magnitud que efectivamente lo comprenden las personas que tienen enfermedad de base o enfermedad respiratoria el público objetivo de nuestras gestiones para mejorar la calidad del aire son justamente los adultos mayores mujeres embarazadas y niños menores de 5 años que se ven fuertemente afectados en este tiempo en el invierno particularmente porque la contaminación atmosférica incide fuertemente en su en su morbididad y en su enfermedad preexistente así es que es también una forma de mejorar la calidad de vida de cada uno de estos vecinos que tienen enfermedad de base y que además tienen afecciones que son relativamente complejas y a propósito de ello señalar que la postulación es únicamente online porque estamos en época de coronavirus entonces lo principal es recordar también la seguridad y la salud de las personas sí mira el año pasado nosotros cuando por primera vez tuvimos el programa de recambio de los factores en Cauquenes tuvimos una oficina de hecho hoy día tenemos esa oficina en Cauquenes sin embargo nuestra modalidad de postulación este año por las normas de distanciamiento social que impone la autoridad sanitaria se debe desarrollar exclusivamente online hay incluso un teléfono de referencia que está dispuesto también para que la gente pueda hacer la postulación pero aquí queríamos hacer un llamado bien importante el llamado de la invitación también es a los hijos o los nietos de esos adultos mayores que quieren postular que también hagan un esfuerzo que les ayuden a hacer esta postulación les recuerdo que la postulación está abierta hasta el 18 de junio hasta el 18 de junio está abierta la postulación para que todos nuestros vecinos de Cauquenes puedan hacer su postulación sin perjuicio de que este año a veces motivo alguno no obtenga el beneficio el próximo año haremos todos los esfuerzos para estar de nuevo con el programa de recambio de calefantales y así sucesivamente hasta que podamos tener indicadores estables de calidad del aire en nuestra ciudad y que efectivamente eso no signifique un desmedro en la calidad de vida de los vecinos Seremi repetir respecto hasta cuándo podría durar este proceso completo mira yo creo que una vez que nosotros terminamos el proceso de postulación el día 18 de junio aquí quiero ser bien franco también con toda la gente este año la situación del coronavirus nos ha complicado bastante la forma de postular y eventualmente podríamos demorarnos un poco más sin embargo después del 18 de junio nosotros durante el periodo de un mes esperamos hacer todas las validaciones te cuento solamente un dato el año 2019 el año pasado nosotros a nivel de todo el programa que está en 10 comunas de la región del Maule a nivel de todo el programa tuvimos cerca de 6.000 postulaciones este año llevamos cerca de 12.400 postulaciones por lo tanto la cantidad de personas que está postulando es muy grande y obviamente tenemos que chequear cada una de las viviendas y eso va a significar un esfuerzo extra y sobre todo con la situación particular que va a ser mega compleja yo me antepongo y me anticipo a que efectivamente tal vez nos tomemos un poco más de tiempo más allá de un mes por lo tanto desde el 18 de junio por base administrativa deberíamos estar un mes pero yo creo que nos vamos a demorar un poquito más para ser bien sinceros con la gente en agosto deberíamos estar ya tirando los primeros listados de seleccionados de preseleccionados y posteriormente de que se se informan los listados de preseleccionados la gente tiene que iniciar el proceso de copago que dura 15 días ¿ya? una vez que hacen el copago iniciamos el proceso de instalación bien importante esto nosotros nos preocupamos de todo el proceso retiramos el equipo de su casa instalamos el nuevo y durante un año extendemos una garantía a esa instalación por lo tanto la persona no tiene que hacer nada más mira te quiero contar además que nos ha pasado este caso muchas personas han postulado y después ellos mismos han retirado el equipo eso no lo hagan eso lo tiene que hacer la empresa que nosotros contratamos para hacer la instalación y el retiro del equipo antiguo porque nosotros después vamos a dar en cuenta de que ese equipo nunca estuvo instalado así es que las personas que postulen no retiren su equipo lo retira la empresa que nosotros contratamos especialmente para ese efecto hay personas que comentan que el pellet está muy caro entonces que la solución saldría a un costo muchísimo mayor para el bolsillo de las personas pero usted dijo que había dos opciones de recambio sí existen dos opciones una pellet y una parafina ¿cierto? aquí lo hacen la parafina sin embargo yo ahí quiero hacer una reflexión respecto al valor del pellet fíjate que hace cuatro o cinco años cuando inició el programa de recambio de malefactores en Talca particularmente efectivamente el valor del pellet era un poco más alto hoy día ya está más o menos nivelándose pero además los equipos que nosotros estamos entregando tienen una eficiencia muy alta por lo tanto en razón del valor de la leña el valor del pellet se compensa con la eficiencia del equipo porque el equipo entrega una cantidad particular o una cantidad específica y precisa de pellet para que la vivienda alcance una temperatura y esa temperatura se mantenga estable distinto es con la leña porque cuando nosotros usamos leña no sabemos bien en qué momento tiene pic de altura y baja de temperatura el equipo la salamandra o la chimenea o cualquier otro equipo que uno esté utilizando por lo tanto siempre hay una pérdida de eficiencia y que obviamente significa que uno ocupa más leña en el caso del pellet se mantiene estable porque además es todo automático y aquí quiero hacerle una reflexión también o sea los equipos que nosotros estamos entregando significan mejorar la calidad de vida de las personas porque se programan incluso para que tú cuando te despiertes en la mañana el equipo ya esté prendido cuando tú te vayas a acostar el equipo se apague solo o puedas regular a qué horas quieres que se prenda a qué horas quieres que se apague y si tiene intervalos durante el día y cuál es la temperatura que tú quieres mantener estable por lo tanto la eficiencia del equipo también compensa el valor distinto del pellet con la leña pero quiero recalcar son dos equipos dos modalidades de equipo uno a pellet ¿cierto? y otro a parafina que es la que yo te comentaba al principio que tenemos muy pocas postulaciones en Cauquene y tal vez sea una buena respuesta también para esa persona de ese vecino que consultó también dentro de las personas que han estado viendo en directo esta transmisión señalan que sería necesario avanzar en los paneles solares para energía más limpia si efectivamente eso es súper importante pero hay que tener en consideración algo los paneles solares generan energía no generan calefacción necesariamente por lo tanto si tú puedes poner solar vas a tener que igual adquirir un equipo de calefacción que funcione con energía ¿ya? eso es bien importante nuestro programa de recambio de calefactores está centrado exclusivamente en mejorar la calefacción de las viviendas porque es la leña utilizada en la calefacción domiciliaria lo que genera el problema y aquí hay una reflexión bien importante también cuando comparamos Santiago con las demás regiones del país del centro sur de Chile el foco del problema es distinto la contaminación atmosférica en Santiago es producto del parque rodado del parque motriz de los vehículos y de la industria distinto es en todas las demás ciudades del centro sur el foco del problema es el uso de leña en la calefacción domiciliaria por lo tanto nuestros programas de recambio de calefactores son parte de una solución a esa problemática y que se suma a otros también fíjate que además está el programa leña más seca del ministerio de energía la medida que tú utilices leña seca y certificada en tu vivienda emiten menos material particulado y además hay otro programa que es bien importante el programa de subsidios de acondicionamiento térmico del ministerio de vivienda que te permite tener una casa mejor aislada por lo tanto requieres menos energía para calefaccionarla porque puedes tener un muy buen equipo de calefacción en tu vivienda pero si está mal aislada pierdes mucha energía y obviamente eso significa por un lado pérdida de energía y por otro lado también pérdida de plata el bolsillo el bolsillo se te va chicando porque requiere comprar más leña o más peles o más parafacina o cualquier otro combustible que esté utilizando para poder calefaccionar un espacio que podría disminuir su consumo energético si es que estuviera bien aislada Ceremi si hablamos de un DESDE ¿qué tipo de equipos se pueden cambiar para acogerse a este programa de recambio de calefactores? Bueno partamos de que el mínimo como bien tú dices son equipos de hechizos cualquier equipo de hechizo que esté instalado y esté funcionando en su vivienda puede ser objeto de recambio del programa requisito importante es que tiene que ser a leña tiene que ser propietario la persona de ese equipo y además tiene que estar dispuesto a hacer el copago ¿cierto? los cuatro requisitos que hablábamos tiene que estar dispuesto a hacer el copago tiene que entregarnos el equipo también porque nosotros lo achatarrizamos y tiene que vivir en el área urbana de las ciudades que tienen los planes de 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 ha señalado que el objetivo de este programa principalmente es descontaminar ¿verdad? la región el aire de nuestra región pero si nos pudiera dar más o menos los índices de de en cuanto a contaminación si nos pudiera señalar cuáles son los principales agentes contaminantes del aire en la región del Maule? Mira, nosotros día anualmente desarrollamos algo que le llamamos inventario de emisiones son estudios que utilizan estaciones de monitoreo que nos permiten definir de dónde proviene la contaminación que estamos teniendo en cada una de las ciudades del centro sur de Chile tenemos una red de monitoreo que es bien amplia en Chile, que nos permite también conocer cuál es la realidad horariamente o sea, cada hora nosotros tenemos un reporte de cuál es la condición de calidad del aire lo que nos permite también hacer gestión de episodios críticos de contaminación en varias ciudades de Chile, y a través de ese estudio nosotros podemos sintetizar que particularmente en un promedio del centro sur de Chile el 80% del problema está asociado a la contaminación atmosférica si nos vamos a datos más regionales el 67% de la contaminación atmosférica en Curicó es producto del uso de leño en la calefacción el 73% en Talca y así vamos incrementando si nos vamos cada vez más al sur si tomamos la medición de Coyete por ejemplo si mal no recuerdo era como el 95% asociado al uso de leña en la calefacción domiciliaria otros contaminantes son por ejemplo el parque automotriz en Talca particularmente el parque automotriz si mal no recuerdo aporta el 7% la industria también genera una baja cantidad de material particular que es un 3% y el polvo en resuspensión que es un polvo que está generalmente en movimiento ya sea por el desplazamiento de los vehículos por el movimiento por el mismo por las mismas condiciones de ventilación que está siempre alrededor nuestro que tal vez nosotros no nos damos cuenta pero eso también es un factor determinante que es un 4% pero el grueso del problema de la contaminación está asociado al uso de leña en la calefacción domiciliaria está medido está luego cada 2 años nosotros hacemos ese inventario de emisiones que efectivamente este año el último que hicimos fue el año 2019 que nos dio estos indicadores que yo te estoy comentando Seremi para ir redondeando esta conversación reiterar los 4 puntos indispensables para poder postular a este recambio de calefactores principalmente aquí en la comuna de Cauquenes Bueno, primero ser propietario de un equipo de calefacción que sea contaminante y poco eficiente estamos hablando desde equipos de hechizos hasta calefactores de cámara simple pasando por salamandra Bueno, mucha gente se preguntará Seremi si es que tiene una estufa parafina o una estufa a gas en mal estado si pueden optar este recambio de calefactores Súper importante y reiterar los programas de recambio lo que buscan es retirar equipos de calefacción a leña exclusivamente a leña no hacemos otro tipo de recambio a parafina no sirve entonces hablábamos de que uno de los primeros requisitos es que efectivamente sea leña el equipo que vamos a retirar puede ser desde un equipo de hechizo hasta un equipo un calefactor de cámara simple pasando por salamandras cocina de leña estufa básica todo tipo toda variedad de equipos nosotros los retiramos siempre y cuando se den a leña y estén en funcionamiento segundo requisito vivir en las áreas urbanas de la ciudad en donde tenemos planes de descontaminación tercer requisito tener los 60.000 pesos de copago una vez que sale seleccionado y ya lo comentamos no solicitamos nunca un copago previo al proceso de selección nunca y cuarto estar dispuesto a entregarnos el equipo porque nosotros chatarrizamos el equipo en nuestro programa y que es parte de los requisitos que nos pone contra la guía para hacer efectiva la entrega al subsidio esos son los cuatro requisitos fundamentales del programa de recambio de los factores posteriormente cuando usted ingresa a la plataforma a hacer su postulación se le pide otro antecedente respecto a la condición del núcleo familiar cómo se compone el núcleo familiar si hay personas mayores de 60 años si hay menores de 5 años si hay mujeres embarazadas si hay enfermedades preexistentes todos estos antecedentes nosotros nos permiten priorizar quién obtiene el subsidio y quién no lo importante es que tiene que cumplir los cuatro requisitos que mencioné recién para poder ser acreedor del subsidio ambiental hacer hincapié en que no es necesario entonces estar inscrito en algún tipo de registro social o pertenecer a alguna clasificación socioeconómica determinada ¿verdad? Sí el programa de recambio de los factores no es un subsidio económico es un subsidio ambiental por lo tanto no tiene consideración de carácter socioeconómico cualquier persona puede postular al programa de recambio de los factores siempre y cuando cumpla los cuatro requisitos ser propietario del equipo a leña que está encalado en la vivienda que está dispuesto a hacer el copago de 60 mil pesos vivir en el área urbana de la ciudad que tenemos planes de descontaminación y obviamente estar dispuesto a entregarnos el equipo para que se haga el recuerdo reiterar ¿por qué opciones las personas pueden cambiar sus antiguos calefactores que ya están en mal estado o que son contaminantes? dos tipos de equipos uno a pele que es la mayoría de los equipos que estamos entregando y hay una segunda alternativa que son equipos a kerosene a parafina que es una línea que particularmente en Caoskenes ya te comentaba Patricio no ha postulado mucha gente hay muchos disponibles todavía así que el dato fijo de este minuto es que justamente a quienes no hayan hecho su postulación aún postulen también es una alternativa de postular a eliminar su equipo de calefacción a leña y cambiarlo por un equipo a kerosene o parafina en ese caso otro dato importante en el caso de los equipos a parafina se entregan dos equipos hay que tener en consideración que esos equipos quedan empotrados en la pared ¿ya? no son de los equipos móviles quedan empotrados en la pared tienen una salida de ventilación que les permite hacer el tiro forzado eso también es un dato importante son dos equipos en el caso de los equipos a kerosene además recordar Seremi que se tiene que hacer un pago de 60 mil pesos y aunque a usted no le gusta que hablemos del costo del valor de los nuevos equipos pero es necesario señalar que son equipos de alta gama y que su precio es superior al millón de pesos sí efectivamente tiene un valor alto el equipo el programa de recambio de calefactores es un programa bastante caro pero tenemos la certeza de que es un programa que nos permite mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y por eso no hacemos tanta reflexión respecto al valor de ese equipo y además hay que tener en consideración una parte nosotros hacemos seguimiento posterior a la entrega de este beneficio y ha habido casos en que personas que han postulado al programa de recambio posteriormente comercializan nuestros equipos en el caso que nosotros lo ubicamos porque hacemos seguimiento a cada uno de los casos son derivados del consejo de defensa del estado por la venta de un subsidio así es que hay que tener ojo ahí hay que tener mucha cautela también que obviamente hacer el llamado a ser conscientes de que este beneficio es un costo significativo para el estado y que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y no generar este tipo de situaciones que al final van en desmedro de la misma condición o en desmedro de la salud de la población también porque postular un beneficio solamente para poder comercializarlo no juega en contra todo ¿y cuántos postulantes hay hasta el momento? 390 postulaciones tenemos hasta este minuto en Cauquenes el proceso de postulación se abrió el día 20 de mayo y está abierto hasta el 18 de junio así que invitamos a todos nuestros vecinos de Cauquenes del área urbana de Cauquenes a que postulen al programa de recambio de calefactores es muy sencilla la plataforma este año única y exclusivamente se puede postular a través de la página www.recambiodecalefactores.cl así que está todo dispuesto para que hagan sus postulaciones eventualmente quienes sean beneficiados tengan prontamente antes de que termine septiembre ya estén instalándose los equipos en sus hogares y quienes no salgan seleccionados el próximo año vuelvan a postular porque estaremos reeditando el programa año a año además usted nos señaló que tienen una garantía tienen una garantía extendida de un año sí tienen una garantía extendida de un año nosotros seguimos siempre en contacto con los beneficiarios porque además nosotros lo que nos interesa es ver cuál es la condición de mejora que hay no tan solo de contaminación extradomiciliaria sino que intradomiciliaria también así que seguimos haciendo gestiones con los beneficiarios y estamos en contacto directo con ellos Seremi Pablo Sepúlveda Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule le agradecemos la gentileza por conversar con nosotros con caucanesnet.cl y por esperarnos a resolver también algunos problemas técnicos bueno primero gracias a ti Patricio por la oportunidad de poder difundir el programa de recambio de benefactores con caucanesnet.cl invitar nuevamente a todos los vecinos de caucanes a postular el programa de recambio de benefactores y de nuevo recalcar lo que dijimos en algún minuto la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy día nos invita también a cuidarnos entre todos pero no olvidar que hay una segunda crisis que tal vez es más relevante que es la crisis climática que tiene que también aunar los esfuerzos de todos para poder enfrentarlo así que un abrazo a todos nuestros vecinos de caucanes y los esperamos prontamente ojalá estar haciendo recambios de calefactores en el mes de julio agosto septiembre en la ciudad de caucanes y ojalá todos los postulantes sean beneficiarios y quienes no salgan beneficiados postulen el próximo año porque seguiremos reeditando el programa un abrazo agradecemos al Ceremia Medio Ambiente Pablo Sepúlveda por habernos acompañado y habernos entregado más información referente al programa de recambio de calefactores que también se aplica en la comuna de caucanes y para el cual hay plazo a postular hasta el próximo 18 de junio más antecedentes ustedes los encuentran en www.caucanesnet.cl por habernos acompañado muchísimas gracias Música 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 Música